Damián Arias Matos es el nombre de un exgeneral de la Policía Nacional que durante el pasado fin de semana mantuvo en vilo a gran parte de la población dominicana con unas notas de voz que se que se esparcieron por WhatsApp y que llevaron preocupación a muchos y lo sé no porque lo suponga sino porque me llamó gente de poder me llamó gente que influye en este país pero ocupado en torno a lo que dice este exgeneral de la Policía Nacional Damián Arias Matos en sus dos notas de voz que son bastante extensas ambas de 14 minutos una de ellas también circuló en una versión un poco light de apenas 9 minutos al final de este capítulo voy a dejar voy a compartir con ustedes un video de 6 minutos en donde el exgeneral Damián Arias Matos sintetiza su reflexión sobre la problemática dominico haitiana que fue el tema que él abordó en esas notas de voz exponiéndonos hablando de nuestras debilidades y yo voy a comenzar con el atrevimiento de como se dice en el argot popular jalarle la oreja al general general mire yo sé que usted ha de tener todas las buenas intenciones del mundo se refleja en la crítica que hace usted a los comunicadores dominicanos que han sido complacientes con la problemática haitiana no por un asunto de convicción personal sino simplemente por un asunto de interés personal porque reciben dinero de organizaciones internacionales que los mantienen para propagar un discurso totalmente ajeno a la realidad del problema en esa reflexión puntual que usted hace se revela su buena intención en este tema pero general yo creo que usted cometió un error táctico al revelar esta nota de voz es una reflexión personal particular de un servidor pero supongamos que lo que usted dibuja o describe ahí es totalmente cierto es un retrato fidedigno cuando usted dice por ejemplo que república dominicana adolece de autoridad pero que esa falta de autoridad en el mando militar se debe a su vez a la ausencia de una base ideológica planteamiento que en verdad a mí me resulta fascinante porque soy un fiel creyente de que todo parte de una idea desde platón se viene hablando de eso los patrones por ejemplo el mundo ideal aquella frase que es el amor platónico haciendo referencia a ese mundo ideal que uno digamos que uno crea y que se expresa o se se hace visible a través de las ideas que luego se llevan al plano material cuando se replica ese diseño usted está hablando ahí de que nuestros generales no tienen una base ideológica pero la base ideológica ausente a la que usted alude es una base ideológica nacionalista la cual fue suplantada por un por un accionar totalmente crematístico pecuniario mercurial entiéndase asumir la responsabilidad del alto mando militar para el buen dominicano buscársela y eso mató aniquiló el interés por desarrollar una actividad que fuese en defensa de las fronteras si hubiese sido eso hubiésemos estado al día en la compra de armas pero también hubiésemos estado al día en el adiestramiento de defensa todo eso brilla por su ausencia usted mismo dice por ejemplo que los barcos que supuestamente son de defensa son barcos civiles pintados con el digamos con con el look militar pero como sólo son pintados sólo tienen la apariencia más no la destreza general pienso que al exponer todo eso presuponiendo usted que es cierto o entendiendo así nos expuso ante ese enemigo del cual usted procura defendernos con su crítica con su reflexión repito no es ni siquiera que haya sido una imprudencia en sí como tal sino que de vino en una imprudencia porque entiendo perfectamente que usted quiere alertar a la población pero en la misma línea que alerta a la población también se está haciendo escuchar y usted puede estar seguro que lamentablemente hoy día unos cuantos nacionales de la vecina nación no sé cuántos habrán escuchado esa nota de voz y tener conciencia o más bien adquirir conciencia de nuestras debilidades de nuestras falencias no hará más que empoderarlos porque el escenario que usted pinta y oiga bien general es el de un haití superior a nosotros en armas cuando precisamente la razón por la cual nosotros a nivel de inteligencia siempre hemos descartado un choque con haití se debe a que entendemos que nosotros somos superiores en armamentos usted me está comprendiendo general ahora hay que decir que este general damian áreas matos ex general de la policía nacional entonces también pone en falta a quien bueno al ministro de las fuerzas armadas el buen ciudadano carlos luciano díaz morfa porque si es verdad lo que dice ese general ahí con dos años en el cargo carlos luciano díaz morfa el ministro de defensa debió hacer algo para revertir eso la situación que pinta el general de mi área 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 áreas matos es una situación apocalíptica de cara a nuestra nacionalidad oigan bien es una situación apocalíptica y la conclusión lógica es que nosotros tenemos que tomar esto por nuestras manos donde está cada intelectual dominicano amigo mío me decía que tenemos que armarnos a lo que yo repliqué fulano pero yo apenas hice manipular un cuchillo y me dijo pues tendrás que aprender porque si lo que dice el general damian áreas matos es cierto entonces estamos indefensos yo investigue sobre el general me dicen que es un oficial serio primero que es un hombre destacado que es un gran analista pero lo que me dijeron y que es muy preparado por lo tanto no estamos ante un loco viejo investigué y pregunté al más alto nivel consulté a tres generales uno de ellos será posiblemente el próximo director de la policía tres generales al más alto nivel y los tres me hablaron en muy buenos términos del ex general damian áreas matos pero lo que él dice ahí no tenemos armas suficientes no estamos actualizados a nivel de armamento de santiago para allá no hay regimientos militares de defensa que más dijo no existe autoridad ni mando militar y los pocos que quedan no están actualizados para prepararse a un conflicto de esa magnitud eso dice el general también dice que los tanques de guerra que tenemos fueron construidos en villa consuelo eso yo ustedes están oyendo yo no sabía que en villa consuelo se fabricaban tanques de guerra pero no 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 ustedes están oyendo eso miren después de estas recomendaciones ustedes van a escuchar seis minutos que sintetizan el discurso de este destacado y coma respetado general damian áreas matos de la policía nacional viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas del país a vacacionar o si te vas a perder en un circuito hotelero le vas a celebrar el cumpleaños a tu hija o es la boda llama o escribe a viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti te arman el paquete con el precio más competitivo del mercado y si llamas de parte de aneudisantos de impolíticamente correcto el trato es aún mucho más especial energía eléctrica de manera ininterrumpida llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla de ser solar para que instales la energía del sol en tu casa para que a partir de hoy pagues la factura eléctrica más económica del mercado una sola inversión una gran solución con ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo los medicamentos normales a un 20 de descuento y los de la hipertensión y la diabetes a un 30 sólo lo puedes encontrar en farmacia medicar gbc por eso es la de nosotros los dominicanos estamos en patreón para todas las personas que quieran aportar a impolíticamente correcto y el otro canal de anodisantos donde se cae el show y se me quedó no se me puede quedarte radar la plataforma internacional ahora mismo encima de mi dedo entras entras y a la etiqueta que dice gracias de antemano y caes en el abanico de opciones para aportar a partir de un dólar somos una plataforma que vive de los comentarios trabajamos para ti y por ti comenta da like dislike comparte estos contenidos y si no te has suscrito hazlo y activa la campanita de notificaciones gracias a todos de vamos ahora señores con el vídeo del general damian arias matos ex general de la policía nacional escuchen ustedes y déjenos sus comentarios la pregunta es fue alarmista el ex general exageró o entiendan ustedes que es una descripción real de la problemática dominico haitiana actual hola todos en unas clases que impartimos sobre geopolítica en el instituto superior para la defensa general juan paulo duarte y 10 dependencia de las fuerzas armadas dijimos categóricamente que aquí en nuestro país no hay defensa eso causó una especie de revuelo eso causó alguna inquietud pero nos vimos obligados con todo respeto a colocar el tema sobre la mesa si querían los presentes estuviésemos no de acuerdo con quien hablaba de eso hace cinco años ahora ante la hora hacia la hora más difícil que enfrenta la vida institucional como estado nación de la república dominicana nos encontramos en un escenario peor porque razón por las mismas dichas anteriormente porque no hay defensa porque tampoco hay liderazgo sino que hay figuras y hay posiciones jerárquicas muy rentables a los incumbentes pero no hay paradigmas no hay modelos a imitar y hay un un eterno o un tremendo falta de reciprocidad y una desconfianza de los subalternos que han sido tan pisoteado por los superiores en los últimos 22 25 años se han ido desmontando las brigadas se han ido desmontando las organizaciones y las dependencias de cada fuerza armada entiéndase ejército armada o marina de guerra y fuerza aérea entonces eso ha provocado que ante la situación tan difícil que tenemos con haití con bacrin o bandas armadas bien armadas incluso con ametralladoras calibre 50 m60 fusiles de última generación que no la tiene la fuerza armada porque no recuerdo cuando fue en la última compra de armamentos que hizo el país en cuanto a fuerza terrestre la situación es bastante grave porque no tenemos tanque había unos tanques amx que son de 1952 de fabricación francesa comprados durante la era de trujillo y que estuvieron en francia en servicio del 52 hasta el 87 y fueron exportados a 25 países y muchos países como perú todavía lo tienen en servicio en dominicana desaparecieron los tanques y lo cambiaron por un invento hecho por unos soldadores no se sabe si en villaguarte o villa consuelo los famosos rm que no aguantaron seis meses en servicio entonces el ejército las brigadas están desmanteladas sin personal sin capacidades en unas instituciones sin liderazgo donde lo que hay es cabezas de organizaciones enquistados con el poder político con un financiero cómplice y algún político que los proteja y están gestionando el presupuesto de las fuerzas armadas de las distintas instituciones pero no están gestionando la defensa yo sé que esta situación es grave pero hay que alertar a la ciudadanía de lo que se está viviendo la marina tiene un par de barquitos civiles pintados como si fueran militares la fuerza aérea no tiene aviones de combate aunque tiene un escuadrón de combate entonces la situación es generalizada y es bueno que se tome en cuenta las sugerencias de manera más respetuosa y para construir constructivas que contienen dos audios nuestros que están circulando que ambos tienen cerca de 15 minutos donde hacemos sin emitir opiniones y sin señalar a nadie un análisis constructivo descriptivo y una pequeño análisis prospectivo proyectando el presente de un país desarmado con él con un enemigo que está obligado a venir para acá esa es la realidad y en contra están los malos dominicanos los periodistas amigos de las ong enemigas de dominicanas para amigos de haití está el plan de contingencia ante flujos masivos de haitiano que fue firmado en noviembre del año 19 y está también el contrato hr 4133 aprobado por el congreso norteamericano y la cámara de representantes y que suponemos que está en manos del ejecutivo para enviarlo al congreso nacional para su posible aprobación y veto y que significa una inversión para el gobierno norteamericano de 74 millones ochocientos mil dólares dólares en la construcción de una base militar por otro lado está la organización de las naciones unidas que ya tiene levantado el borrador de una resolución decretando una especie de fusión con una nueva república binacional un estado binacional entre haití y república dominicana y el otro punto es que hay más de tres millones de haitianos mal contados viviendo en la república dominicana todos los elementos están dados para una guerra explosiva y terrible que tendría elementos históricos raciales culturales y hasta religiosos dentro del elemento cultural que sería bastante sangrienta y sería una guerra por supuesto no convencional no convencional